Con el concurso de todos los convencionales, con el concurso de todos los dirigentes políticos, con el concurso de los blancos, todos, de todo el departamento, hemos logrado un precioso entendimiento político que pone el partido a la altura de las circunstancias. A un blanco siempre se le pueden pedir actos de generosidad, se le pueden pedir todos, y el partido una vez más dio testimonio de su responsabilidad con el departamento. Nos vamos a proponer un gobierno que sea del partido, le toque al que le toque gobernar en el nombre del partido nacional en el departamento de Cerro Largo en el próximo quinquenio. Vamos a tener un gobierno de los blancos, de todos los blancos, sin exclusiones. Y vamos a tener un programa partidario hecho por todos los blancos, sin exclusiones. Vamos a definir las líneas juntos y vamos a gobernar juntos, le toque al que le toque. Y vamos a trabajar intensamente por eso. Vamos con todo. Y vamos a ganar. Y vamos a ganar todos los blancos. Aplausos. Gracias por ver el video.